Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de este Let's Play de Mafia 2 Definitive Edition Y bueno chicos, lo dejamos justamente donde acabamos el capítulo anterior La llegada de Vito a la cárcel federal Vamos allá chicos Aquí estamos, eh, pobre Vito Pobre Vito Nuevos diseños desbloqueados en el menú principal Que agujero Que agujero Sigue al guardia Hostia, todos los presos tío Bienvenido, guapito Entra Bueno Bueno, ya se han callado todos a dormir A dormir Buah Vaya, vaya lío, chaval No, dice Hostia, pedazo rata Madre mía, pedazo rata Tres días después Leo Galante Wow Contacta con Leo Galante Disculpa, ¿sabes dónde está Leo Galante? Pírate, colega Joder Qué amable, ¿no? Busco a Leo Galante No tengo nada que decirte Joder, macho ¿Qué? ¿Qué haces ahí durmiendo, tío? ¿Qué hace este aquí? ¿Coge la revista? ¿Dónde? Ah, la tiene él Oh, revista Playboy Conejita 13 Esto es que están muy bien hechas Parecen reales, tío Estoy buscando a Leo Galante ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Fuera de aquí Antes de que me enfade Joder Pero ahí está Este ¿Hola? A los negratas Quiero hablar con Leo Galante Son iguales Tengo a tu Leo Galante aquí, cabrón Son iguales Son clones, tío Si tienen el mismo número de Busco a Leo Galante Si sabes lo que te conviene Deja de tocarme los huevos Busco a Leo Galante Lo siento, no lo conozco Bueno, este al menos Un poco más amable Pero son dos clones igual, eh Bueno, se parecen Estoy buscando a Leo Galante ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¿Ves a ese anciano En la mesa de ajedrez? Ese ¿Qué mesa? Mira ese Es el anciano que juega al ajedrez ¿Dónde está? Míralo El irlandés Eres el italiano Que estaba con bárbaro En la joyería Estoy en este infierno Por tu culpa Te encerraron Porque eres un estúpido Loco de mierda Mamá tenía razón Dios existe Y te ha enviado aquí Puto italiano Para que tú Me las pagues con intereses Uh, chaval Ah, este debe ser Leo Galante ¿No? Qué interesante ¿Hacemos una apuesta? Este es Leo Venga Ven aquí Hostia Wow 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 Joder Joder Ahí viene el jefe Buah Al agujero Como les gusta pegar A estos guardias Tío Joder O'Neil casi me arranca la cabeza Pero le planté cara Voy a decirte una cosa Cuando estás en la trena Eso importa mucho más De lo que crees Dos días más tarde Ya llevamos cinco días Aquí ¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección No va a poder ser ¿Él puede pelear? Debería Los muchachos no lo zorraron demasiado Después de la pelea del patio Es aquí Abre Ya viene Leo Venga arriba Escaleta Te espera una visita Me llamo Leo Galante Creo que quieres hablar conmigo Sí Uno de los chicos de Clemente Me dijo que hablara contigo Por si me podías ayudar Que le den a Clemente Aquí dentro No protejo a sus muchachos Pero vi como te ocupaste Del irlandés O'Neil Podría ser útil Acompáñame Escuchadme Este es Vito Va a echarnos una mano A Pepe le espera una gran pelea Contra O'Neil Necesita un sparring Y por lo que estuve viendo en el patio Eres el hombre idóneo Vas a ayudarnos A cambio estarás bajo mi protección ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino Es una oferta que no puedo rechazar No recuerdo pedir nada Venga muchachos Manos a la obra Vale A entrenar Vale Hoy vamos a trabajar en tus contras Vito quiero que golpees a Pepe Intenta sacudirle en el mentón Pepe esquiva el puñetazo como te enseñe Y aprovecha el impulso para lanzar un golpe Venga adelante Pepe Vale A ver Contraataca con éxito Ahora Vale Hay que ir súper rápido Esquivar y contraatacar Es un entrenamiento o un combate Cambio de planes grandullón Este chaval tiene madera Vas a practicar las contras Venga Vito A ver si puedes hacerlo otra vez Es una buena baza Pillarás desprevenidos a casi todos Aunque Pepe no es un cualquiera Vale O sea esquivar y dar Súper rápido Ahí está Ah Se ha desoltado demasiado rápido Ahora Genial chaval Las contras Muy bien Claro que sí ¿Cómo era tu relación con Clemente Vito? Nunca llegué a conocerlo Siempre trataba con Henry Tomasino O con Luca Es increíble que ese chupapollas De Gurino siga vivo ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno Hicimos un par de trabajitos para ellos Y... Luca nos dijo que nos metería en la familia A cambio de 5.000 ¿Qué? Típico del puto Alberto Siempre ha sido un cabrón deshonesto ¿Entonces es más de lo normal? Sí Como 5.000 más de lo normal ¿Ves? Era gratis ¿Ves? No se paga Ya me parecía a mí raro Ya me parecía a mí raro Me has dado un dato interesante Cuando se sepa Alberto y Luca Tendrán que dar explicaciones ¿A quién? Dios No te preocupes Ya hablaremos de ello después Alberto no sé quién es Luca sí Conoce a otros tipos O vete del gimnasio Menuda paliza le diste a ese cabrón de O'Neal La próxima vez Haznos el favor de partirle el cuello ¿Vale? Vale ¿Qué tal? Me llamo Vito Yo Chris ¿Necesitas algo? Quiero pelear unos cuantos asaltos ¿Te interesa? Tío Estoy liado Prueba con él Vale Bueno ya Me estoy viendo Que este capítulo va a ser de tranquis ¿Eh amigos? En la cárcel Pero bueno ¿Cómo es que el viejo galante Sabe tanto de boxeo? Ahora no lo parece Pero fue boxeador profesional Hace tiempo De los buenos No jodas Sí He oído que solía pelear sin guantes Antes de hacerse profesional Me alegro de que organice estas peleas Aquí no hay mucho que hacer Debería estar ganando un dineral Con las apuestas De hecho he oído que está aquí por eso Era uno de los corredores Más importantes de Emper Bay Corredores Ah Lo has hecho muy bien Si sigues así Pronto podrás liberar un combate de verdad Sigue así Gracias hombre Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal Vito? Me llamo Sal Has peleado muy bien Venga Dame otros 20 Por cierto ¿Quieres hacer guantes conmigo? No es por nada Pero tengo cosas mejores que hacer Pregúntale a Al Se merece una buena tunda Al Gracias Debe ser aquel de allí ¿No? Supongo Ah es este Es este ¿Quieres luchar para entrenarte ahora mismo? Vale Vale Así podemos practicar Así ves Así practico Vale También puedo contraatacar con golpe fuerte Ahí estamos Ah vale Es lo mismo El contraataque creo que es lo mismo Con golpe débil y con golpe fuerte Vale Sigue así Ah Suelto demasiado pronto Vale Pero no pierdo vida Venga Dame otras 20 Ya Ahí estamos Praticando el Perfecto Ya está Ya vamos a dejarlo Bueno Tú verás Ya vamos a entrenar un poquito Winston ofrece 2 a 1 contra Pepe Si Pepe no fuera amigo mío Aceptaría la apuesta O'Neal es un puto psicópata Vale Hola amigos Eso es Ten cuidado Guailo Si no tuvieras los ojos medio cerrados Me habrías visto venir Gilipollas Galante Blanco tramposo Me alegro mucho de verte Señor Wu Tramposo Apostaste por tu chico Y perdió Así son las cosas aquí Pues Wu Oflesel Levancha Podemos arreglarlo ¿Te apuntas Vito? ¿Contra un chino? Que se suba una escalera Y que venga Muy bien Wu Te concedo la revancha Y esta vez Déjate de rollo Chinorris Mira Los chinorris Son unos cabrones Muy ágiles No intentes lanzar Fuertes directos Al principio Porque no les alcanzarás ¿Y qué se supone Que debo hacer? Golpea deprisa Y cánsalo Cuando afloje Bajará la guardia Y podrás ir a noquearlo Vale Golpe leve primero Golpe leve primero Que cabrones Bueno Vamos allá chavales Primer combate Aquí en la cárcel Vale Con él y matarlo de paliza Así Dale patada Dale patada De pliza Oye Debió estudiar magia Tú matarlo de paliza Con él y matarlo de paliza Así Dale patada Dale patada De pliza Así Dale A su agua No le va a gustar Hostia puta Los diálogos Me cago en la puta Oh shit Venga A tomar por culo Del tigle Una semana después La vida en la cárcel Vamos escaleta Llegas tarde al trabajo Vale ¿Qué trabajo? A ver ¿Qué trabajo es? Como no Como no sé A boxear Oye Escucha Vito tiene el día libre Por cortesía Del señor galante Vale No te acostumbres Escaleta Bien Acompáñame Vito Vale Sigue al hombre de galante Que más joleo ¿No se ganan armas? Más o menos Ya verás Ahí está Leo ¿Nos da aquí vacaciones? ¿Nos saltamos el curro? A ver Buenos días Buenos días señor galante ¿Hoy no entrenamos? No exactamente Los negratas nos han retado Y no quiero que sacudan a Pepe Antes de su gran combate con O'Neal Quiero que pelees tú Te servirá de práctica Vamos Buah Entra en la lavandería Y prepárate para la pelea Claro No quiere poner a O'Neal ¿No? Pero Yo pensé raro Es un cabronazo muy fuerte Pero no es muy listo Lucha con el corazón No con la cabeza Si lo cabreas Bajará la guardia Y podrás sacudirle Adelante Haz que me sienta orgulloso Fíjate tú Voy a dar una lección A este blanquito flacucho Le voy a dar tal paliza Que la va a sentir su madre Espero que estéis listos Para perder A ver Venga Gane o pierda Seguro que vuestro chico No habrán trabajado tanto En su puta vida Wow 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 Me quita vida el cabrón Venga Mi abuela pega más fuerte El blanquito Va a caer O el negrito Va a caer Venga Venga Vamos Vito Pon en su sitio Esos putos magos Ahora Vito Es tu oportunidad What Ejecuta con éxito Movimiento de remate Que guapo Esto Esto no No lo podía hacer antes Que chulo tío Enorme chaval Enorme Toma tu parte Vito Te la has ganado Viene uno de los guardias Oh oh Que coño pasa Os estáis haciendo pajas Ven la escaleta Vengo con el guardia Te espera un visitante Joe Claro Los guardias no No permiten las peleas Oh Es Franny Hola Franny Que tal Estoy bien Muy bien Gracias Y Como estás Bueno Tengo que contarte algo Voy a casarme Vito Oh Madonna Es genial Me debería haber pedido permiso Pero Me alegro por ti Vito Estás en la cárcel Mírate Como has dejado que ocurra Oye El juez ya me dio un buen sermón No me des otro Déjalo Vale Vito Ocurre otra cosa Es mamá ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma Vito Lleva así desde hace varias semanas Y no mejora Hostia El coronavirus Ve a casa de Joe Está guardando mi dinero Llévala al mejor médico que encuentres Y Quédate el resto para tu moda Vito No, no, en serio No voy a necesitarlo por ahora Bueno, tengo que irme Oye, mira Cuida de mamá La quiero mucho Lleva Gracias Vito Adiós Uy No pinta bien esto, eh De la madre Otra semana después Aquí va pasando el tiempo Vamos, escaleta Los baños no se van a limpiar solos Hostia, no Al baño no Al baño no, tío El baño de una cárcel no Buah Venga, vamos para allá ¿Eres la nueva señora de la limpieza? Sí, hijo Hostia Todo el mundo aquí bañándose, tú Venía el oso Los orinarios Así me gusta Límpialo bien Buf Buf Qué asquito, eh, chavales Qué asquito, nen ¿Qué da este ahora? Pero madre mía, tío Es que no me quiero imaginar Que es eso blanco, ¿sabes? Y encima meas tú aquí Sigue limpiando Sigue limpiando Si no En serio meas ahora Que he limpiado La madre que te parió Cabrón Parece que este sigue sucio Vuelve a limpiarlo Joder ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Vale Vale Vale, ya basta Ahora vas a reunirte con los demás animales en las duchas En marcha Dúchate Dúchate Sí Voy Buah Buah Apreta el culo, vito Apreta el culo Aquí mismo Ahora hay menos gente que antes, eh ¿Qué pasa, joveos? Eh, Frankie Tenemos un asuntillo del que ocuparnos ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí Divertidos, putos cabrones Joder Me van a violar Me gustan tus cicatrices, guapo ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón Has elegido el culo equivocado O de las buenas O por las malas Tú decides Ninguna idea mejor Vete a dar por culo a tus colegas Mejor aún Vete tú a tomar por culo Uy Vale Pues a la fuerza El papadas, tú El papadas Que me quiere violar Wow Madre de Dios Me parto el culo, te lo juro No puedo No puedo con esto, tío O sea, los diálogos, tío De este juego Son la puta risa, tío Wow Me ha contraatacado, hijo de perra Mucho más fácil Merda, tío No lo dejes inconsciente Quiero oírle, chilla Toma 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 Con cuidado Con cuidado, eh, chicos Me quieren violar, tío Venga, cobarde Ya Vamos Menudas palizas Nos dan los guardias, tío Al agujero Esto ha llegado hoy Querrás leerlo Es importante Oh, la madre, ¿no? Hostia puta Pero es de punta, eh Chaval Buah, tío Pobre Vito Ya te ha crecido un poquito el pelo, eh, Vito El señor galante quiere hablar contigo Acompáñame Oh, la madre de Vito, tío Me alegro de verte Le dio fuerte la enfermedad, eh No Sí, vale Vale Ven conmigo Mucha mierda Mucha mierda Sí Esperaré aquí Si los guardias vuelven antes, te avisaré Bien Muy bien Adelante O'Neil, O'Neil Eh, O'Neil Tengo un asuntillo pendiente contigo Justo a quien yo quería ver Ven aquí, Mari Nada de nada Uf, a ver Más fuerte Los guardos Buen golpe, Mari ¿Mari? Mi madre Me pegaba ¿Qué? ¿No sabes hacerlo mejor? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Buah 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 Buah, O'Neil Joder ¿De qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña Vale, ¿y de qué? De marica Esta vez No voy a ser tan amable Venga Despegándome ¿Y ahora? No jodas Tío, esto es juego sucio ¿De dónde es que voy a sacar una navaja? Bueno, un cuchillo, lo que sea ¿En serio? ¿En serio, Vito? ¿En serio? ¡Dios! Pero tío, ¿qué coño haces? Tiempo aprovechado Nunca descubrieron quién lo hizo Hostia, pues te salvaste, amigo Leo arregló que me trasladaran a su celda Bueno, más bien era una suite Suite La vida mejoraba por momentos Y Vito ¿Qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente Sí, será mejor que te olvides de ese viejo cabrón Fíjate de mí Alberto es un chupapollas Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas Ah, Alberto Clemente, vale No te preocupes Lo pagará Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas Va a tener que explicarse ¿A quién? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto Verás En esta ciudad hay más de una familia Hay tres ¿Tres familias? Y la familia controla su propio barrio Existen reglas Y en caso de desacuerdo Los jefes de las familias se reúnen para resolverlo En una comisión Genial, ¿y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No, 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 nada de eso Eres joven y listo Y has demostrado que puedes callarte Eres el tipo de persona que todos quieren tener con ellos Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros Hay otros dos jefes además de Clemente Uno es Carlo Falcone Carlo Falcone Y el otro Es Frank Vinci Carlo es joven y ambicioso Ese tío es un puto tarado Es joven Mientras que Don Vinci Es un hombre de honor Que respeta las tradiciones Vinci y Falcone Nos quieren recortar los años, ¿no? Interesante Ya ves, tres familias, ¿eh? En Empire Bay No, una, no, tres Capítulo siete En memoria de Francesco Potenza Empire Bay 10 de abril del 51 Seis años Seis años han pasado Bueno, ya no es ni invierno Hizo que me soltaran antes Tres años y medio antes, para ser exactos Joe venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba afuera Pero en cuanto salí de la cárcel Te encontré con un punto Ya ves, los 50 Los 50, ¿eh? Ponte el Diagon Joe Nuevos diseños desbloqueados Bueno, chavales Pues... Seis años y pico en la cárcel Hemos estado Seis añitos y pico hemos estado Y ya veis, la ciudad Han pasado seis años Los coches han cambiado Han evolucionado un poquito Los ropajes de la... De los habitantes también Ya no es invierno Es primavera Lo veis todo más verde Más colorido Esto de las caminas No sé si estaba antes No lo sé No me fijé Ya veis Otro ambiente La verdad Misma ciudad, eso sí Pero seis años después Así que nada, chicos Capítulo bueno Capítulo calmado Un capítulo entreacto Podríamos decir, ¿no? Y... Pero también nos sirve Para descubrir que en vez de una familia Hay tres, ¿no? Está la de... La de Clemente Que es la que estábamos trabajando nosotros, ¿no? Que Alberto Clemente Es el jefe de Luca Y de Henry Tomasino Y luego están las otras dos familias, ¿no? La de... Carlos Falcone Y la de Frank Vinci Y Leo Galante El viejito que nos ha ayudado en la cárcel Es el consigliere De Frank Vinci Por eso tiene una suite y tal Pero bueno Supongo que Leo ya estaba fuera Como ha dicho que salía en unos meses Y han pasado ya seis años O sea que yo creo que ya Obviamente salió mucho antes que nosotros Y consiguió que en vez de diez años de condena Pues se redujese Pues a seis O seis y pico Así que nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Eh... Yo creo que ya nos hemos pasado un tercio del juego Ya no habrá más nieve, creo Y nada Like si os ha gustado Dislike si nos ha gustado Muchas ganas de continuar este genial Mafia 2 Con todos vosotros Juegazo realmente Juegazo, juegazo Que vaya todo muy bien Hasta la próxima ¡Chao!